¿Tú qué crees que ser cristiana es usar la falda larga? ¿Tú qué crees que ser cristiano es cantar en las iglesias? ¿Tú qué crees que ser cristiana es quizás orar en lenguas? ¿Tú qué crees que ser cristiano es guardar las apariencias? Entrégate a Jesús en santidad y ponte a practicar la caridad. Entrégate a Jesús en oración y deje de pecar tu corazón. Porque Jesús es santo y es tu amigo, nos manda a perdonar los enemigos. Él te bendecirá si haces tu parte, honrarás a tu padre y a tu madre. Ser cristiano es apartarse del pecado y vivir solo de Dios enamorado. Ser cristiano es guardar sus mandamientos y ayudarle a tu hermano en el intento. Ser cristiano es dejar de discutir y salir por el mundo a predicar. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si hace años no le hablas a tu hermano? Ser cristiano es vivir en bendición y tener en Jesús la redención. ¿Tú qué crees que ser cristiana es usar la falda larga? ¿Tú qué crees que ser cristiano es cantar en las iglesias? ¿Tú qué crees que ser cristiana es quizás orar en lenguas? ¿Tú qué crees que ser cristiano es guardar las apariencias? ¿Entrégate a Jesús en santidad y ponte a practicar la caridad? ¿Entrégate a Jesús en oración y deje de pecar tu corazón? Porque Jesús es santo y es tu amigo, nos manda a perdonar tus enemigos. Él te bendecirá si haces tu parte, honrarás a tu padre y a tu madre. Ser cristiano es guardar los mandamientos y ayudarle a tu hermano en el intento. Ser cristiano es dejar de discutir y salir por el mundo a predicar. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si hace años no le hablas a tu hermano? Ser cristiano es vivir en bendición y tener en Jesús la redención. Gracias. 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 Gracias.